Hola que tal, yo soy Gatuelu, bienvenidos a sábados de show impresionante, muchas gracias por haberme invitado Ramón Guadalupe Bar, sabes que te mando un besote, sabes que te quiero bastante, yo soy Gatuelu, bueno fíjense que hoy me tocó más y nada menos estar en este programa, la otra vez me pusieron a mandar un montón de cumpleaños ahí, yo no sé, Ramón Guadalupe por qué hace eso, soy Gatuelu, bueno quiero decirles una cosa que a mí me encanta mucho los hombres, así es, los hombres que traen barbita, ay pues si yo traigo verdad, no es cierto, bueno quiero mandarlos a una sección que se llama la película del día, yo sé que les va a gustar bastante, yo soy Gatuelu y me puedes seguir ahí en sábados de show impresionante, les mando un saludote a todos y un beso enorme, esta sección es dedicada y especialmente para ustedes, ya saben Gatuelu nunca se rinde, nunca, siempre está en los mejores momentos de tu vida, yo sé que tú me quieres ver, ver triunfar y estar feliz conmigo, así que les mando un besote, Gatuelu, de Gatuelu, bueno saludotes ahí para la gente que me ve bastante. Gatuelu, bueno saludotes ahí, ya sabes, La legenda La luz A cavedra La luz La luz La luz La luz Y La luz La luz Y, infelizmente, algunos han escapado. ¿Está abierto? Justo un poco. Mr. Scamander! ¡Suscríbete al canal!